A ver, te voy a pegar unos buenos pichazos Ay, puso la vara hasta de bloquear los manazos, bro Un buen town Ay, llegó el novio otra vez, pero tome, papi, tengo la R Ufo, uh, espero cooldown, la E, la E, la E, la E Oh, los reventé, los reventé Estaba a uno de vida, estaba a uno de vida What is this shit, bro? What is this shit? Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo gameplay del amigo Bolivar Bolivar en la top lane A ver, es un pick que yo la verdad quería probar bastante Y hasta ahorita se me está dando el caso de probarlo Bolivar en la top lane es bastante, bastante insane Tiene muchísimo daño en early Pero muchísimo Es como si fuera una versión de Renekton Pero en versión oso El mae en early y mid game destroza Pero ojo, en late game Siento que no está del todo inútil como Renekton El mae este, digamos, que puede viviar súper bien Así que está súper, súper Gucci Lo que me gusta de este matchup Es que como vemos por acá Puedo estar usando de shen tan fácil, bro Porque el mae es melee Digamos que justo lo que yo hago Es quedarme viendo los minions Cuando él vaya a pegarle un last hit a uno Voy y le meto manazo Por ejemplo, vean No, este ya no, este ya está perdiendo minions Pero vean este Cuando él se acerque Intentaría pegarle algo Si es que se acerca Ojo, va a resultar distancia Ok, estamos haciendo que pierda minions Pero es que la pasiva de Bully Mete durísimo, bro Y ahora con la EQ Apenas se acerque Es que lo bueno Se acerca y le hago el combo EQ Y ahora se queda Revienta Y es que lo reviento básico, bro Lo reviento Vean como lo pongo Lo crujo Bolívar top Aquí vamos a ver si lo mato No lo voy a matar Pero bueno, intenta pegarle por acá Bolívar top está La verdad Bastante 888, gente Probarlo Da muy buenos resultados Sinceramente En la jungla tienen un chaco Así que tendría que tener un poquito cuidado Ya que lo estoy jugando Bastante agresivo Pero bueno A ver Le pusimos la línea Nos vamos para atrás Vamos a Lo que quiero hacerme, gente Uf, me va a frisar bastante feo Aquí el chen Un poquito de putada Pero bueno Es lo que él tiene que hacer La verdad Para intentar Estar en la línea Quiero hacerme tanque más Quiero comprarme La vara esta de la cota La que Lo que te devuelve daño Cuando te meten O cuando corta curaciones No sé muy bien lo que hace Pero bueno Quiero hacerme full Defensa física Hacerme la tabi ninja Es que tienen un chaco en jungla, bro Y si me hago super tanque No me van a matar Voy a quedar aquí como Ojo Ojito, ojito aquí Ojito aquí el chaco Eh, tiene Q Tiene Q, bro Estoy perdiendo el tiempo aquí la verdad A ver Si tiene Q, bro Nada que ver Bueno Me devuelvo Igual el otro compita Me estaba frisciando A ver, les decía más Si me hago full defensa física Seré como un boss del dark souls La verdad Y va a costar muchísimo matarme A mí que el chaco venga Digamos El chaco si se quiere fedear conmigo Le va a costar estarme matando Porque voy a hacerme re tanque Y en late Aunque a madre me campee Yo voy a ser un monstruo Un monstruo A ver, ojito gente Ya saben Si se acerca Le hacemos el combo a Shen Cuando le vaya a hacer un last hit a uno Ojo al minion Ojo al minion Ojo al minion Uh Al siguiente le puedo pegar A ver Aquí Ahí está Es que Es tan fácil, bro Boom Boom Ay, llegó el chaco Llegó el novio Puta madre Este muerto No voy a abrir con el chaco Nah Putada con el chaco, bro Putada Lo había visto que usó la Q también Para brincar en el río Pero no pensé que me iba A gankear, bro Pensé que estaba en la parte de la botlane Pero bueno, my bad Pero No ven el daño que hace este oso Perros Es demasiado, demasiado daño Este chaco está sumamente insane La verdad Digamos que Para que el chaco en la línea Tiene que estar el chaco aquí 24-7 Si el chaco no lo campea Es que yo lo voy a destrozar Me da igual que me haya matado Porque además No voy a perder minions Estoy llegando sumamente bien Lo único fue que Le di una kill Eso es todo A ver, aquí lo que quiero hacer es Frisearle Una de las cosas malas que veo con believer Es que no puedes frisear, bro Por más que quieras frisear No puedes con la pasiva Entonces Es que la pasiva Golpea en área, bro Entonces Sin más que intentas frisear Vas a estar dañando toda la oleada Toda la wave Entonces cuesta un montón Es como ignorar el daño Y después volver a hacer last hits Pero perderías Uno que otro minion Si te pones a no pegar Para quitar la pasiva Esa es una de las cosas malas Que veo con believer Que no puedes en sí Controlar bien la oleada Porque la pasiva Es una puta Entonces es mejor jugarle Así, agresivo Pegarle unos cuantos fichazos Seguir pegando Ahora no está chaco ¿Dónde está tu novio, perro? ¿Dónde está tu novio, perro? A ver si le quiero morder la teta Vamos a ver Mordiscaso en la teta El mordiscaso Se supone que me cura La verdad no noté Muchas curaciones ahí Pues no sé Tal vez ocupo subirle más a la W Ni idea, bro Pero bueno Le ganamos bastante el tradeo Aunque el Shen La verdad Nos metió bastante bien Hicimos bastante buen damage La verdad No creo que se haya ido a base No creo que se haya ido a base A ver, son los niveles 6 Voy a intentar pusharle rápido Porque no sé dónde está el Shen Creo que se fue, bro Seguramente tuvo miedo Porque al subir yo al 6 Lo puedo violar, ¿verdad? Voy a ir otra vez a base Voy a comprar mi El ítem este que te digo De la cota Que no me sé el nombre Vaqueo, lol Fue un vaqueo bastante raro Ni idea, a ver Seguro tenía miedo De que yo le Le gankeara Y bueno Tenemos la Tabi Ninja Después nos vamos a hacer Este ítem de la cota Y después de ahí Vamos a estar rushándonos ¿Cómo se llama este ítem? La Trinity Porque sin Bolivar Sin Trinity no hace damage, bro Este tipo de builds No me lo pienso ni dos veces Cuando es Esperate, va a ver el minion A ver el minion A este le puedo entrar en esta, bro Boom A ver Plag, plag, plag Lo violó bastante rico En serio Es demasiado damage Lo que mete Bolivar Y es que no tengo Ningún ítem de tanque Ahora te voy a violar aquí Plag No tiene la Uuuu Uuuu Bro, no tenía la E Pero tenía esta vara Que bloquea los básicos Cositas que tengo que aprender Con Bolivar Bueno, algo que me di cuenta Después de ese salto Es que mi W Si él tiene la La espadita activada Con el área de bloquear Autoataques Mi W no le va No le va el daño No le va el efecto No le va nada, bro Aquí intentaré soñarlo Soñarlo un poquitito No vas a farmear, bebé Y si te acercas Te voy a iniciar Sépalo A no ser que esté el novio Por acá No creo que vaya a intentar Hacer algo loco Así que Vamos aquí a meter presión ¿Va a querer ese? Va a querer ese Pero bajo mi consentimiento Bebé No vas a agarrarlo Sépalo No va a agarrarlo Bueno, si le puseo Pues si le va a agarrar No sé dónde está Shakuro No sé dónde está Shakuro Ay, esa torre fue bastante Bastante lamentable La verdad Y esa W fue bastante lamentable También Este matchup Ya lo estoy viendo Uf, me crujió la verdad Bueno, la torre Más él Pero ya estoy viendo Este matchup, bro Ahí Este matchup Es tenerle cuidado A la Voy a tener que me avance Es que tenerle cuidado A su espadita esa Cuando se pone en modo Repeler todo el daño Ahí No tengo que pegarle Ni W ni nada Pero vamos aprendiendo Vamos aprendiendo Aquí mientras avanza la partida No lo había dicho Esta es una Clasificatoria Platino Estoy Platino 3 creo Si ganó esto Entro a promo Ojo Así que Hay que intentar Tryhardearla No importa No me estoy fedeando Pero Le estoy crujiendo a Shen Yo no sabía Quién Quién le podía ganar a Shen La verdad Porque yo normalmente Si juego en la top lane Juego a Rengar top Pero Y Shen La verdad Es que estaba Era un Un personaje Muy 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 fuerte Tiene mucho daño Y no sabía De cómo ganarle La verdad Y pues ahora Si me quedan en Shen Voy a picar a Bolivar 100% bro Es que vean Ya se me activó Intento hacer freezing Y no puedo bro Porque le pego un básico A uno Y es que le pegan a todos Entonces Esa es una de las cositas malas Que veo con Bolivar Tal vez si Bolivar Lo que se tiene que jugar Es supamente agresivo Estar pushando Pero no puedes Evitar no pushar Con esta pasiva Pero de igual manera Bolivar Siento que está muy fuerte Está muy muy fuerte Es muy útil Es que El de negar torretas Cuando estamos avanzadas En la partida ¿Qué pasa usando El town tan rápido bro? Seguramente está el novio por acá ¿O no está? Bueno no sé Te mordo la teta Si usa la vara de las espadas No tengo que morderlo Tengo que ir aprendiendo Ahí está el novio Ahí está el novio Me curo Flash Tengo R en breves Me largo Ay Con el novio bro Pero espérate que me haga un poquito más tan Que tengo teleport Y tengo el item Que le estaba diciendo Que me iba a hacer de hace años Vayazo Pero la verdad es que yo no me voy a quedar Porque estoy bastante chemado de vida Ahora me hago este item Esto es lo que yo quería bro ¿Por qué? Porque chingas de autoataques Chaco de autoataques Y pues no me van a banquear Aquí voy a esperar Para que no se lo lleve Teleport Y no te lo vas a llevar crack Te lo vas a llevar Pues te pego Ok se va Respeta distancias Voy a pushear Sin más Porque el compito ya se va Y la verdad es que no Paso estableciéndole freezing Con un bolibert Que al final voy a hacer freezing Quiera o no Voy a pushear Quiera o no Perdón A ver llegó el putito Llegó el putito Le podemos iniciar bastante rico por acá Venga cariño Aquí no tengo que morderlo Ojo No tengo que morderlo Ya estoy aprendiendo en el matchup Pues estoy aprendiendo A ver No juego bolibertop Pero ya estoy aprendiendo un poquito Me poniendo fino filipino Pero a ver Me curo con la W Me está poniendo reggaete fino bro Pero si espero los cooldowns Con la E lo puedo matar yo creo Eh Y tengo el mordisco Ojo Mordisco me curo bastante bro Y es que este escudo Man el escudo este de la Ay de la E está tochísimo Y mordisco en la teta Vení aquí te muerdo la teta Te muerdo La teta campeón Está fuerte Está muy fuerte este bicho sinceramente Está muy OP bro Uh Que buena shivana bro Se hace el heraldo Y viene aquí a apoyarme Uff Este shen ya está totalmente Done la verdad Muy done esta bro Es que está No tiene counterplay Sinceramente Es que ahí Que counterplay tenía bro Ya tenía otra vez los cooldowns Me ganó el tradeo en sí Pero con la E Más la W Y estaba yo otra vez Mientras debía Después de esta Upa Pensé que era shen bro What What is this shen bro Mátenlo Mátenlo a ese perro Holy fuck Y yo que shen atrás Uff Ya valimos verga bro Valimos verga A ver voy a intentar matar a este compi Ay ya valí verga Ay la E La E La E Más que tengo muchísimo Fuck Me hace falta muchísimo cooldown Con la E quizás Pero me hacía falta 6 segundos Con la E Que capas Y si lo logramos Pero Wow Eran muchos segundos Lo que tenía que aguantar Y el mordisco no tenía para curarme Un poquito O sea Bueno ya tenemos el item que quería Y vamos a hacernos ya la Trinity bro A ver sinceramente ese teleport No me esperaba que fuera el pitufo Yo hacía Ah shen Volviendo en línea No me esperaba eso Y después de que shen te viera atrás Totalmente Me agarraron de sorpresa la verdad Y bueno Volvemos a línea bro Vamos fuerte Tenemos ya el brillito El brillito viene muy bien con el oso Porque di Haces la E Y activas el brillo Y la Q va a pegar con el ataque mejorado Del brillo Entonces va a ser muy bueno Muy 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 bueno bro Y también sé que las habilidades estas Van súper bien Porque o lo muerdes Apenas lo muerdes Creo que se activa el brillo ¿no? Porque es una habilidad Es una skill Es algo que tengo que testear Yo creo que si Digamos que le aplico W Y va con brillo Y el ataque de la W Va todo junto Solo con apretar una habilidad bro A ver amigo Entonces la vara de la espadita A ver Ahí ya lo uso No lo muerdo Lo muerdo después Lo puedo morder ahorita Y tengo la R Ojo Tengo R Tengo R Tengo R Tengo R Lo puedo violar Vea como lo pongo hasta arriba bro Y estoy tanqueando todos los minions Pero chupamente monstruoso Ojo los cooldowns Ojo los cooldowns Que te voy a iniciar campeón Te voy a iniciar Vengate chiquita Un perrita Te muerdo Ay la torre Te muerdo perro La torre bro Igual salí ganando el tradeo Ojo chivanita Quiere 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 tener el heraldo por acá Y el cual lo respeto Porque las placas Ay ya se fueron las placas Sal Ya Free torre Voy a pusear ahora Aquí adelantito Porque la torre ya cayó Con un heraldo Y a ver si Si pega el segundo paso bro Hay que limpiar todos estos minions Da igual que tu farmes bro Pero déjame el gordo campeón A ver te voy a pegar Unos buenos pichazos Ay puso la vara Hasta de bloquear los manazos bro Un buen town Ahí llegó el novio otra vez Pero tome papi Tengo la R Uh espero cooldown La E La E La E Oh los reventé Los reventé Estaba a uno de vida Estaba a uno de vida What is that shit bro What is that shit Estaba a uno de vida Y después salí Tengo 80% de vida Después de estar Estaba muerto bro Estaba muerto God damn bro Este Twitch está insane bro Como es posible que Estando muerto Es que ustedes lo vieron Estaba a un puto clip bro Va aquí Y estaba a 100% de vida Que es este campeón De donde se regenera tanto No lo sé bro Sinceramente no lo sé Está insane Está sumamente insane Sinceramente Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Putada No me dejan entrar bro Pero bueno no importa A ver El Chen Ni siquiera pusheó El Chen lo está jugando muy mal bro Al menos Chen Si no vas a estar por acá Deberías de pushear ¿no? Bueno seguramente Va aquí bien en camino bro Esa es otra A ver si te agarro chiquita Me tiene miedo Le tiene miedo al oso Perro Me tiene miedo al oso Véngase bebé Véngase bebé Ando Quiero Quiero volar pichazos Quiero volar unos pichazos A ver quién se asoma Que es que los reviento Bueno ya sin más Me devolveré la top lane A ver si hago un buen tachito Aquí bien rico Plac Más 90 A ver puchillo esta madre Voy a ver qué hago bro Es que no hay mucho que hacer bro Porque es que no quiero también Meterme tan Tan adelante Voy tan que eso sí Pero me gustaría menos tener Tenity bro Tengo teleport también Ir a la mid lane A ver qué hago Puchillo la top lane No quiero seguir puchando Un poquito más Aunque bien podría bro Pero bueno No sé No quiero arriesgarme tanto Para las mías Tanto puse Ojito Shaco Vamos a ver si lo apoyamos Aunque Chivana Creo que No, no lo va a pegar Chivana A ver si el race viene Uh, vení chiquita Vení Me está testeando Me está testeando No sé si está guardia o qué Pero me está testeando O es distancia prevenciva No lo sé Preventiva creo que será Ok, uf Otro oraldo bro A ver gente Si te está gustando el contenido Si te está gustando mi contenido Te recomiendo que dejes un rico like O que te suscribas al canal Que es totalmente gratis mi amigo Y también si te gustaría verme en vivo Pues te invito a que me vayas a seguir Al gran amigo Twitch A ver aquí Se vuelan pichazos Y para donde hay pichazos Voy yo bebé Voy con R Voy loco Me vale verga Voy loco Vení chiquita Vení, vení, vení Chivana, vení, vení Y yo tan que gusto Yo tan que bebé Ya me voy Porque el target Me lo estoy comiendo bro Pero uf Es que es insano En serio Voy yo con teleport La pelea de inicio Y yo no No chiquita Yo te voy a agarrar por acá Hacemos un poquito De respect Es que tu respect Friendly Sinceramente Si te iré a M5 Seguramente sacaría a M5 Pero no, no lo tengo Un poquito saldo Y hasta terminaremos Game acá No creo bro No creo que termina A ver no tengo maná No me voy No hay maná Pero es que es insano bro A ver Inicia la team fight Y yo como No chiquita Por ahí No vas a ir Voy con cubo Y con R El bloqueo La bloquea La torre Y es que No sé bro Es demasiado No tienen zona segura Contra los dos No tienen zona segura bro A ver ya estamos Raquete de tanques man Es que es lo que tienen Si es el laner Si el laner es melee Y el jungla es melee Bro tanquíate Tanquíate Hazte un puto boss De Dark Souls Que no pueden contigo Estás muy roto Este personaje Está muy roto bro Ojito aquí Uh Pero que encontré Por acá Chiquita A ver si lo agarras Uy que tengo flash bro Si se queda Vaya a pelear Lo desflacheaba En la cara A ver gente Vamos muy bien Deberíamos ya cerrar la partida Deberíamos cerrarla Pero alas ya bro Podríamos hacer un nachos Quizás Es que no 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 vamos a quedar Tate que la Miss Fortune Estaba Un dragoncito Quizás Ojito Ojitos Que yo quiero Pichazos Donde hay pichazos Donde hay pichazos Yo chiquita A ver campeosa Madre Voy loco Tengo el rebro Tengo el rebro Voy loquísimo A ver donde vas Chiquita Donde vas Tengo la cumera No tengo Pero venga Mordis con la tutita Perros A ver Venga chiquita Te voy a violar No tiene la cu Ojo No tiene la cu Te violo perra Te violo perra Te violo perra Bien Luego kills Yo creo que aquí ya Tal vez si ganamos bro Ah si ganamos Son dos muertos Es un monstruo Es un monstruo bro A ver esa R fue en plan Como para recortar distancia No fue para más Pero creo que hasta Que hasta hace buen daño El Bolivar Hace buen daño Solamente con la R A ver Fue una partida bastante Bastante Cortita Sinceramente Porque ya ganamos bro Y son un minuto 20 Pero siento que es que El Bolivar A ver No fui el MVP de la partida Pero es que Bro No se Tiene buena iniciación Bloquea torretas Está bastante fuerte Aguanta un montón Se cura un montón A ver De uno de vida Pasar a 90 de vida Es bastante Bastante tocho A ver Alguien que me diga lo contrario Pero es que esto está Muy 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 OP bro Demasiado OP A ver Le voy a el honor A mi amiga Shibana diría No Pues si Me tiró Geraldo Me ayudó bastante bien Y pues bueno gente Aquí actualizamos A Promoción A ver si subimos A platino 2 En esta cuenta bro A ver Ya se fue el MVP Pero quiero ver el daño Que hice bro A ver No jodas bro A ver Bro Tengo el Fui el que más daño hice A ver si voy a ver Cuanto daño El de daño recibido No jodas bro Y que ya se iba con 6 kills Yo apenas con 4 kills Creo Y vean el daño que hice Muchísimo más Que uy Bueno que aguantó Shibana Lol Yo no aguanté tanto Para ver Yo no estuve tantas teamfights Se van así Pero en daño recibido Estoy impactado Bro Que tenga yo más daño Que Yasuo Que quedó 6-0 bro Increíble Yo soy tanque Ojo Yo soy tanque Y al hacer más daño Que un Yasuo Ahí hay algo raro bro Y pues bueno Más gente Sin más Hasta aquí el video Y esperamos que te haya gustado Bastante Y bueno No olvides dejar tu like Y suscribirte al canal Que es totalmente gratis Bro Bueno sin más Nos vemos hasta otra Chao No olvides dejar tu like